La película es como de algo convencional, que es como que es una familia sobreviviendo a las vacaciones, vacaciones que se ponen muy mal, termina siendo una cosa como muy muy extraña, porque el director trata de dejar al espectador en la misma duda, en la misma incertidumbre que los protagonistas están teniendo. Entonces tú como protagonista tienes la misma información que Ethan Hawke, y Ethan Hawke es una persona muy inmensa en esta película, entonces no tienes mucha información. Amo la parte donde se da cuenta y dice, bueno sí ya, soy tonto, soy tonto y un mediocre, ya, ayúdame. Y no sé hacer nada sin mi celular. Sí, es grande esa línea que tiene Ethan Hawke. Ah, yo me siento muy identificado con eso, porque yo soy de esa clase de personas que es como, ay voy a arreglar la silla, de seguro hay un TikTok que me explique cómo hago que no se tambale. Como regreso a internet, a enojar a YouTube. Sí, entonces la propuesta del director es justamente esta, ¿no? De dejar al espectador a odillas, a ya ciegas, como tratando de cifrar estas cosas. La forma en que lo hace me recordó mucho a este horror de los setentas, como El Exorcista, o como este tipo de películas que abusan, ¿no? De los zooms, de abusa, de como de sostener la cama y es como, sí, ahí viene el barco, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿no? Y lo mismo pasa con unos venados. Exacto, exacto, ¿no? Que aparecen. De poner estas como cositas, como música de Psycho. Sí. En un close-up de un venado. Sí, crea una tensión visual muy potente la dirección. Sí, es una cosa bellísima porque inicia justamente como tú dices, ¿no? O sea, Julia Roberts despierta a Ethan Hawke. Sí. Mientras está haciendo las maletas y tú como Ethan Hawke es como, ¿qué está pasando? Sí, oye, oye, oye. Ajá, y como tu premisa es como de, ay, es el apocalipsis, tú dices, ay, no, este, algo ya está, ya empezó. Y es como, no, ella solo dijo, vámonos, ya. Oye, si le entré sin saber nada, yo pensé que iba a ser una como relación de, pues te odio y. Ah, ya, ya, ya. Y si te engañé o algo así como. Como Dramón, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. ¿Y no? Y no, porque hay un momento en donde ella. Sí, sí, quieren mucho. Ella mira a la ventana y nosotros estamos como desde la perspectiva de una persona que está en la, en el otro extremo de la habitación. Ajá. Y hacen este super zoom a su mirada. Y es como, ahí dices de, claro, ya, a partir de aquí todo lo que vea va a ser como. Ajá, duda, va a ser una exageración, va a ser como estas cosas de, de vamos un poquito a, a ver cuál es la línea del cliché, de, de lo quiche, de lo de, qué tanto puedo poner, chin, 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 sin que se vea, ¿no? Y lo logra muy bien. Ajá, sí, sí, porque hay unos momentos, mi parte favorita es cuando no sabes si ellos se están volviendo locos, si están invadiendo, si están invadiendo Estados Unidos, si hay una cosa paranormal. Sí, porque en las, en las discusiones que tienen, vienen a la mesa todo esto, ¿no? Están invadiendo, este, fuerzas invasoras, es un ataque nuclear, es un ataque cibernético, son hackers, son activistas, son los, los loquitos del gobierno. Son aliens, son aliens, es un fantasma. Son del estado islámico. Y creo que, no me acuerdo en qué parte es como decir, creo que Estados Unidos tiene muchos enemigos. Kevin Bacon dice esa frase. Ah, sí, sí, es Kevin Bacon. Ajá, hemos, hemos hecho muchos enemigos otra vez. Porque es el loquito del pueblo que obviamente tiene un búnker y todas las armas habidas para ver. Obvio, obvio, ¿no? Entonces, si es una película ahí que te tiene, como dices, súper tenso, que te trata de, como que no te da información, entonces tú estás forzado a ir juntando las, piezas, a forzarla, así como, esta pieza tiene que encajar aquí, como mucho. Y no, solo era una copa de vino. Ajá, a veces, a veces solo es una copa de vino. Y que el director tiene mucho esto de tratar de, de que se note que esto es un juego. Me, me, me gustó mucho en estas tomas que tienen donde de repente la cámara va siguiendo un personaje y se sube por las escaleras. Sí. Y se voltea. Y entonces, así como, pareciera que es esta casa de muñecas. No sé si te, ¿aplicas del, el inicio de Itari? De Itari, sí, sí, sí. Ajá, que da como pie a las teorías de, no, no, todo está ocurriendo en la imagen, en la mente de la, de la protagonista. Sí, aquí todo te da pie a, dice, no, ya no es lo que yo creí hacer, hace cinco minutos que estaba viendo la peli, ya no es eso. Sí, y este estilo, no sé si es el director queriendo decir, de, mira, esto es como, como un juego, o sea, soy yo jugando con los personajes, como pequeños, ajá, como, como pequeños muñequitos, como Barbies y, y Kenz, o si es él solo siendo, como, has quedado, o sea, raro, ajá, porque, no, no sé si ubicas como la, la penúltima temporada, o la, o primera, es que no me acuerdo de Mr. Robot, no sé, no me acuerdo cuál de las dos, eh, si es el final de la penúltima o el inicio de la primera. Las últimas tres son muy raras. Ajá, hay una parte en donde descubres tú que estás, eh, que todo se va a centrar en un reactor nuclear. Ah, sí. Esa temporada, pero la forma en como llega es estas tomas que tiene, como que empieza así como con un budócrata y luego va, sigue, sigue por todo el edificio, y luego baja y así como que después de diez minutos de pasillos y tuve días, llegas al reactor. Es como si dividieran la casa así por la mitad y solo vieras, pues como dicen, ¿no? La casa de muñecas. Exacto. Y todos tienen conversaciones bien intensas, pero que no llegan a nada, y eso estaba muy loco en la peli. Sí, porque son como, como grandes actores. Oh, sí. Que están dando como lo mejor de ellos, pero la burla del guión es como de, ay, no, pues la, Julia Roberts, su personaje, es una mujer muy controladora y desconfiada y estética, ¿no? Eh, Maharsha Ali, su personaje, es esta persona excesivamente culte y amable, y entonces como, ay, sí, ¿no? Como la orquesta sinfónica de no sé qué y. Oye, pero una botella de vino, este, todos, todos, todos. Bien. Vamos a poner. Y entonces, se va a volver loco y los va a matar. Ajá, sí, exacto, ¿no? Y a él lo ponen cada vez en situaciones más, 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 más horribles. Bien feas, para que pierda la cabeza. Ajá, exacto, ¿no? Entonces sí es como de grandes actores interpretando un guión que me atrevería a decir que es pobre, eh, este, eh, con intención. O sea, como la intención es como crear estos personajes más estereotipados y que ellos trabajen con eso, a de, ay, pues así lo escribí, el Ethan Hawke es tonto, ¿no? Y ya. Sí, sí lo extienden como bastante y demás. De hecho, a lo que, a lo que llega y nos quiere retratar, pues es tan sencillo que a mí sí me molestó un poco. Al principio le dije, ah, no, está bien, ya, te la compré. Me hiciste estar tenso toda la película y al final es, suelo con yo ver Friends. Ay, perdón por el spoiler. Al, al inicio. Porque pareciera ser como más profundo y, o sea, y sí hay un ataque a los Estados Unidos bien intenso, hay una cantidad de explosiones nucleares, pero lo único a lo que le interesa a la juventud, porque es una crítica a la juventud, es acabar de ver Friends. No, o sea, el mundo se puede ir al diablo siempre y cuando yo pueda ver lo que yo quiera ver y yo esté a gusto conmigo mismo. Sí, la peli no es muy profunda, como dices, pero sí habla. Pero está padre. Ajá, pero sí, la puesta en escena, ¿no? O sea, la puesta en escena es como lo interesante y el hecho como de que de repente sí logra como en ciertos momentos meter como este dedo a la llaga, como esa frase que hablábamos de Ethan Hawke. Ajá, como el hecho de, ajá, de como de todo mundo pierde la cabeza cuando es como de, pero ¿cómo? O sea, yo tengo dinero, ¿cómo? ¿No quieres mi dinero, no? Y el otro es como, pues ya no sirve. Esta intensidad que tienen de, voy a buscar un periódico y es como, todo se lo llevó la fregada, ¿no? Porque nadie está imprimiendo periódico solita. Sí, esta falsa como esperanza de que crees que todo va a estar bien. De que todo sí. Y entonces todas las comodidades que tienes como persona en un mundo moderno las das por hecho. O sea, como de claro que vamos a tener agua, claro que vamos a tener comida. Medicinas. Medicinas, ¿no? Y entonces cuando en el momento que todo se detiene, me gusta mucho eso. O sea, como el cómo nos vemos reflejados en pantalla, el solo hecho como de sí, claro, ¿no? Si se me va el internet, yo ya no voy a acabar de ver esta película. Así como la niña. Es una peli con una propuesta, que sabe lo que quiere contar. Es un guión sencillo, pero la puesta en escena es una cosa que la rescata muy bien a la película. Que pudiera, creo yo, enojarte mucho o decir, ahora le estuve chido. Yo creo que va a haber gente que, si no le gusta la ambigüedad, se va a enojar. Porque no es una peli que te explique qué está pasando. No es una peli que te diga consciente de ellos son los malos que atacaron esta familia. Sí, sí, sí. Ajá, es solo como de, son cosas que están pasando y tienes que aceptarlo y ya vámonos, ¿no? Mientras explota Estados Unidos. Deja el mundo atrás, está en las plataformas, en la plataforma de Netflix. Netflix. Solo lo encuentran ahí, lamentablemente, o en medios ilegales. Pero vayan a Netflix. Pero vayan a Netflix, porque es una gran película. Yo me entretuve mucho, fue muy padre de ver, es muy, muy bonita. Sí, eso es un súper logro, es súper entretenida. Así, y vámonos para la siguiente película que es todavía más entretenida y esa es menos deprimente. Creo. Hay momentos que sí lo son.